Hola, ¿quién me dio? No, mi mamá, ya no sé si me dio. No, mi mamá, ya no sé si me dio. No, mi mamá, ya no sé si me dio. No, 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 no sé si me dio. ¿Era la prueba de mi o la prueba de dos? No, tiene cuatro años. O sea, cada vez cuatro años. Cada vez cuatro años, cuatro. ¿Tresieron todos los calles sinto años? Elisa Fran. ¿Tresieron todos los calles sinto años? Sí. ¿Tú no está bien? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y a cuándo va la cuenta? ¿4,000 sinto años? ¿4,000 sinto años? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!